Amin, peye chiyak, bhanga toni Amin, peye chiyak, bhanga toni Dono me galo, dono me galo, se este pani Eita se te, esu ko ilo, alam, abariko thai, abariko thai, dai na dani Amin, peye chiyak, bhanga toni Amin, peye chiyak, bhanga toni Dono me galo, dono me galo, se este pani Eita se te, esu ko ilo, alam, abariko thai, abariko thai, sai na dani Amin 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 Música 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 Música